¡Pero si no estás gordo! ¡Oye, empieza la pelea! Y bueno amigos, ustedes lo han pedido. Miren esta hermosa estructura y esta hermosa escenografía porque nuestra gran leyenda amarilla tiene un nuevo rival el día de hoy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así es amigos, la gran leyenda amarilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuelve otra vez para traerles un hermoso combate con el estúpido de Venom! ¡Se atrevió a hacer una película antes que la mía! ¡Es por eso que me puse el traje de mi gran amigo el puerco araña! ¡Y ahora yo voy a vencer a Venom y tendrá a los estúpidos de Marvel que hacer la película del gran Spider-Omero! ¡Porque yo soy puerco araña, puerco araña! ¡El mal ataca con su tela araña! ¡Su colita retorcida! ¡Davecitos con su trompita! ¡Mira! ¡Homero araña es! ¡Ay! ¡Porque han pintado el rin de esta manera! ¡Pero no importa! ¡Ahí ha estado mero decididísimo! ¡Y qué imponente se ve con el traje del hombre araña! ¡Tráiganme a Venom! ¡Rápido! Ok, y será una lucha donde, pues, estarán encerrados en una celda infernal. ¡Ay! Creo que... ¡Venom! ¡Ay! ¡Venom siempre le pateaba el trasero al hombre araña! ¡Y ahora yo que tengo el traje del hombre araña! ¡Mis sentidos arácnidos están muy alterados! ¡Y miren esta hermosa entrada! ¡Una entrada digna para alguien que tiene su película a la vuelta de la esquina! ¡Obviamente iré a ver el estreno de Venom el mismo día que sale! ¡Y ahora lo tenemos anticipado en el canal! ¡Vamos a ver cómo luce! ¡Y a ver si auspicia a Ven su película, ¿no? ¡Vamos! ¡Aparece ya simbionte! ¿En dónde estás, tonto? ¡Ay! ¡Me quiero volver, chango! ¡Pero si él es Carlos Bustillo, ¿verdad? ¡En qué te has convertido! Ahí está cuando el simbionte ataca el cuerpo de Carlos Bustillo Podemos ver al verdadero Venom Y una de las entradas más imponentes de toda la industria Miren cómo acecha Venom a su víctima Y se acerca paso a paso al gran Homero Pero de repente Venom puede presenciar y sentir el gran poder que lleva Homero Simpson Y quiere apoderarse también de su cuerpo Vamos a ver si Homero es el próximo Huesper Para portar el simbionte, ¿no? No te me acerques, estúpido Nunca dejaría de que un estúpido como tú Se meta en mi cuerpo Porque yo soy un superhéroe Y detrás de un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Así que voy a acabar contigo, Venom Bueno Bueno, ahí está Venom, entramos Vamos a pasar a la entrada de Venom Porque es muy larga Y ya todos queremos ver la acción, ¿cierto? Ok, sé cómo vencerte, Venom Además, tu nivel de pelea no es adecuado para pelear con las grandes ¡Nachalutra! ¿Qué? No puedo creerlo ¡No! ¡Ay, las Nachalutra tumbas no lograron mover ni siquiera un centímetro a este gorilón! ¡Ay, miren cómo mueve su cuerpo! No puedo creer Si mi Nachalutra tumba no pudieron hacerle nada Entonces, ¿qué tengo yo para poder acabar con este idiota? Tal vez no la recargué ¡Nachalutra tumba lágrimas! ¡Uy, no puede! ¡Ay, es muy fuerte! Venom ¡Ay, creo que ya me rompió una teta! Y ahora la voy a castigar ¡Uy, le van a abrir una ida muy rápido tal vez ¡A la cabeza que no tiene nada de Homero! ¡Cómo que no tengo nada, idiota! ¡Me metí un trallón por la nariz! ¡Oh, Nachalutra tumba! ¡Nachalutra tumba musaraña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, le maté a la cabeza, Homero! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué vas a hacer! ¿Qué vas a hacer? ¡Suéltame, idiota! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué dolor, qué dolor! Están humillando al gran Homero ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Toma, baboso! Y ahora probarás el verdadero poder de una araña ¡Toma! ¡El super derechazo arácnido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Creo que me cago! ¡Uy, míron que esto! ¡Muy pocos! ¡Ah, logran humillar tantas veces al gran Homero! ¡Es muy fuerte, Mero! ¡Que es muy fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y tiene movimiento especial, creo! ¡Oh, no! ¡Lo mandan a la ciudad de los simbiontes! ¡Ay! ¡Ay! Y no es uno, no es dos, son tres suplexazos que me da este idiota. ¡Pero ahora mismo, bosca! ¡Ay! ¡Ahora mismo, dije! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, baboso! ¡No podrás con la gran agilidad del gran Homero Araña! ¡Y ahora morirás! ¡Y ahora sí! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¿Qué te pareció eso, tonto? ¡Y ahora mismo vas a probar la gran y la verdadera agilidad del Homero! ¡Ay! ¡No! ¡F5, devastador! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Tengo que convertir inmediata! ¡Pero no! ¡Ay! El cocheo solamente llegó a uno, pero pudo haberme derrotado muy rápido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ese F5 sí que me lo dio, baboso! ¡Uy! ¡Rope las piernas a Homero! ¡Y acaba de recibir rápidamente un afuste! ¡O mejor dicho, un F5! ¡Y una ciudad de los suplexitis! ¡Y ahora siguen suplexiando a la espalda de Homero! ¡Y tiene nuevamente un movimiento especial! ¡Tienes que hacer algo, Homero! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que no pensé que este idiota fuera tan fuerte! ¡Tengo que salirme del blitz y me quedo aquí! ¡Seguramente moriré! ¡Vamos, Homero! ¡Homero! ¡Uy! ¡No la puede hacer nada, Homero! ¡No la puede hacer nada para salir de los brazos! ¡Músculosísimos! ¡Y miren cómo humillan! ¡Oh! ¡Tratan como si no fuera nada! ¡Como si no fuera nada nuestro gran leyenda amarilla que lo lleva nuevamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Para nada, imbéciles! ¡Nunca ponad conmigo! ¡Yo me largo de aquí! ¡No quiero saber nada de este estúpido! ¡Toma, mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un gran perdedor! ¡Ven, no! ¿Acaso creías que ibas a poner conmigo? ¡Eso ni lo sueñen! ¡Y tampoco ustedes, vamos! ¡Más les vale que regalen las entradas que han comprado para ver la película de este estúpido porque no llegarás! ¡Oh! ¡Pero no puede romper la reja porque miren, no hay espacio para salir después! ¡Es raro esto, ¿verdad? ¿Qué tipo de reja es esta? ¡No la puedo romper, yo creo! ¡A ver! ¡Wow! ¡Pero si la ropa no puedo salir! ¿Cómo es esto? ¡No hay espacio para nada en esa reja! ¡Homero bloquea algo, ¿no? ¡Uy! ¡Lo meten adentro del ring! ¡Homero tiene que salir! ¡Ese tiene problemas! ¡Oh, no! ¡Nuevamente un puto F5! ¡Que puede ser todo para Omero! ¡Ya recibió a Urgueta en el segundo! ¡El segundo! ¡Y pum! ¡Por querer llevar la acción afuera del ring! ¡Pero se dio cuenta de que no había espacio para salir! ¡Ah, estoy harto de ti, basura! ¡Ahora mismo morirás! ¡Soy el gran... ¡Homero araña! ¡Homero araña! ¡Y estás muerto! ¡Este es tu fin, estúpido! ¡Porque tú solamente eres un... ¡Homero! ¡No! ¡Bloquearon el ataque de Homero! ¡Imbécil! ¡Nachas arácnidas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No que no se lograba votar, idiota! ¡Solamente eres un... ¡Pequeño demonio! ¡Cómo te atreves a meterme a pelear contigo en esta celda! ¡Que no hay escapatoria alguna! ¡Homero, ninguna! Pero voy a romper tus estúpidas piernas apestosas. Pero quiero ver si puedo salir Homero, a ver. Tal vez del lado de allá no se puede salir. Pero tal vez de este lado sí. Tal vez acá se pueda escalar. Es muy rara esta celda, eh. Es muy rara esta celda. Esa celda solamente beneficia por lo que veo. ¡Uy, mire cómo se mete y la guarra y sale rápido! ¡Eres un cobarde, Venón! ¡Toma! Ok. A ver, ¿cómo puedo hacer para romper la reja? Está medio rara. No se puede, amigos, eh. ¡No se puede romper la celda! ¿Pero por qué? ¡No se puede! ¡Debería poder ser una celda infernal! ¡Oh, no! ¡Ay, mi hermoso! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Ay, cómo se atrevió lastimar mi hermoso rostro amarillo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí, has logrado enfurecerme, tonteno. No puedo romper la celda, definitivamente no. No se puede, amigos, eh. Que es celda más bugueada. Hasta la celda se buguea en este juego de porquería. ¡Oh, y me tengo, Vero, adentro de Rick! ¡Tienes que rodar, tienes que rodar! ¡Estás en peligro, Vero! ¡Uy, cargale, movimiento especial, Vero. Dice que esta es la última visita que tiene Vero Araña para viajar a Ciudad de los Suplex. ¡Y lo sueñe, basura! ¡Porque ahora mismo morirás con mi nachasara! ¡Oh, es muy fuerte, Venom! ¡Y lo lleva nuevamente a Homero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Un tercer ajuste sería una mierda! ¡Oh, una garra! ¡Una puta garra de Venom! ¡Ay, creo que llegó mi fin! ¡Uy, se chingaron a Homero! ¡Y lo van a hacer borrar por los aires ahora! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Venom? ¡No lo hagas! ¡Yo tengo mucho vértigo de este voz a las alturas! Aunque era que lo pienso bien. ¿Cómo le voy a temer a las alturas si soy el hombre araña? ¡Oh, se casó el simbiote! ¡Ay, es cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ahora qué recuerdo? Bueno, saber cuál es tu verdadero punto débil, baboso. Y ahora sé cómo derrotarte. ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! Solamente he metido uno de mis gases. Y con esos gases acabaré contigo, baboso. Mis nachas de ultratumbas putrefactas acabarán con tu estúpida vida, simbionte. ¡Ja, ja, ja, ja! Estás acabado, porque ahora mismo probarás las putrefactas nalgas de Homero. Tápense los oídos, amigo, porque pueden morir. Así que toma esto, Venom. ¡Ja, ja, ja! El ruido y el olor de mis nachas de ultratumba son legendarias. Y ahora acabé con este idiota. Uno, dos... ¿Qué? Sí, mis nachas de ultratumba. No hay nada que ocasione más olor y más ruido que ellas. Muy bien. Ahora te recargaré mis nachas de ultratumba y acabaré contigo, porque estas son las... ¡Nachas arácnidas! ¡Listo! Vamos Homero, acaba con él. Así es, ahora sí acabaré contigo, porque yo soy... ¡Puerco araña, puerco araña! El mal ataca con su tela araña. Su colita retorcida. Da besitos con su trompita, mira. Homero araña es... ¡Toma! ¡Uh, lo matamos! ¡Lo matamos, verdad Homero! Así es, y lo voy a humillar aquí en medio de su ring. ¡Cuenta, árbitro! Uno, dos... ¿Qué? Árbitro idiota, ahora veo por qué tienes ropa negra. Tú también eres un puto simbionte, barate estúpido. ¡Oh no! Pero se distrajo con el árbitro. Y Venom aprovecha para meterle ese superlazo que casi le desprende el cabello. ¡No! Por más que el árbitro esté poseído por tu simbionte, no podrás llevarte en la victoria del gran gobero Nachas Arácnidas nuevamente. ¡Ja, ja, 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 ja! Sé que nunca has esperado con un superhéroe como yo, Venom. ¡Nachas de ultratumba Arácnidas! Y ahora mismo volveré a cagar en tu horrible rostro de aborto. Solamente no me vayas a morder mis nalgas con esos horribles dientes, Venom. ¡Toma esto! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora mismo probarás el sonido más perturbador de todos. ¡Ja, ja, ja! Y ahora sí, más te vale que no te salgas... ¡Ay, creo que me cagué! Y fíjate todas mis energías. ¡Vamos! ¡Vamos a ganarle! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Y dos! ¿Qué? ¡Ay, demonios! ¿Qué tengo que hacer para ganarle a Venom? Muy bien, amigos. Quiero que canten todos juntos conmigo porque esta es la última movida que me queda para acabar con Venom. Homero Araña, Homero Araña, el mal ataca con su telaraña, su colita retorcida, llavecitos con su trompita vida. ¡Oh, Homero Araña, eh! ¡Uh, y sacamos sangre a Venom! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora es mi turno de acabar contigo. ¿Puede ser? ¡Ah, puede ser! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Y lo hice! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Acabé con el estúpido de Tronteno! Ahora, sí, tienen que ir a ver la película de Venom porque ahora que no está él, el protagonista seré yo, el gran Homero. El gran Homero Araña, joven, digo Joner, digo J. Simpson, ¡Ja, ja, ja, ja! Y eso quiere decir que ahora el portador del simbionte soy yo. ¿Se imaginan ahora crear a un Homero con el traje del simbionte? Sería épico, ¿verdad, amigos? ¡Así es! ¡Vamos, Edilogán! Quiero que me pongas el traje del simbionte ahora. ¿Qué? ¿Y esta perrita qué quiere? ¿Qué pasa, estúpido? ¡Aquí! ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Por qué me atacas, Brett Wyatt? Bien, uy, si Venom se levanta. ¿A dónde te vas, Venom? Aún acabo contigo. Bueno, voy a pilarme al gordo ese que seguramente no tienes tan bien poseído con tu simbionte. Y luego voy a quitarte tu trajecito, Venom. ¡Eres! ¡Uy, me bloqueé la... ¡Me bloqueé el finisher! ¡Y me lo... ¡Ay, Dios, a cómo te atreves! ¡Ah, seguramente también quieres que... ¡Ja, ja, ja! A probar las nachas de Homero Arácnidas, ¿verdad? Bueno, ya que lo estás pidiendo, voy ahora mismo a cagar en tu rostro también. ¡Sigue a esto! ¡Ja, ja, ja! Y eso... ¡Ay, verdad! Y ahora ya sé por qué vienes aquí, Brett Wyatt, porque soy yo el que usa tu movida, ¿cierto? Ahora tiene sentido todo. Pero bueno, estaba la pájara pinta, las sombras del verde limón, con el pico picaba las ramas, con las alas... ¡Ay, creo que me equivoqué de calcio! Bueno, no importa. ¡Prueba el beso de la muerte amarilla, idiota! ¡Fuere! ¡Uy, también le sacamos sangre, eh! Y también le sacamos sangre... Y ahora tu movida me pertenece solo a mí, paposo. Bueno, una muy buena lucha, emocionante por donde la vean. Me encantó cómo quedó. Hasta me encantó la presencia de Brett Wyatt, que al principio no la entendí, pero todo tiene sentido al final. Y bueno, vamos a ponerle el traje del simbionte a Homero, ¿les parece? Y así acabamos el video. ¡Wow! Me cansé. Me cansé, pero valió la pena, eh. Valió la pena. Vamos a ponerle el traje del simbionte a Homero para ver cómo luce. Y luego acabamos la transmisión, ¿ok? A ver, porque me están inscribiendo al WhatsApp y tengo que hacer caso al WhatsApp. Aquí dice la gente en los comentarios. Pongle el traje de Venom y pelea con Spiderman. A ver. Saludos para... ¿Cuál es el siguiente Royal Ramos? No lo sé. Déjeme descansar. Estoy cansado. Quiero acabar la transmisión y me voy a dormir ya. Pero al menos le regalé la pelea que querían ver, ¿no? ¿Del sin dientes? ¿Qué hay? ¿De qué me perdí? De un super combate, weón. Un super combatazo. Donde Homero venció a Venom. Y eso le otorga automáticamente el traje del simbionte. Ok, amigos. Así que vamos a dar el traje del simbionte a Homero. Entonces... Ok. ¿Cómo lucirá el Homero con el traje de Venom? Lo veremos ahora mismo. Ahí está. Miren esto, Homero. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el busco así tan horrible? Esperen. Vamos a ver qué hacemos. Otra cosa. Importar atuendo. A ver. Atuendo personalizado. Todas las partes. No sale, ¿ah? No sale como quiero que salga. Venom. Ahí será. No sale, weón. Bueno. Creo que tenemos que cambiar nada más el color de la piel a negro y a Venom, ¿no? A ver. Le cambiamos el color a la piel y sale Venom, creo. A ver. Aspecto. ¿Y cómo le cambio el color a la piel? Esperen un segundo. Esperen un segundo. ¿Qué? Pero no, es raro. No puedo cambiar el color de la piel. Pongo el negro, ¿o qué? Creo que no se puede. O luego lo veré. ¿Cómo lo hago? De momento la transmisión va a terminar aquí, ¿ok? Aquí va a quedar la transmisión. Espero que les haya gustado. Estoy con mucho sueño. Y bueno. Y bueno, ya está, ya. Luego lo hago, ¿ok? Más tarde. No puedo. Me de la garganta y estoy jodido. Pero al menos ya vieron la pelea, ¿no? Sí les gustó, ¿no? La pelea. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Es muy tarde. Hace mucho sueño. Y nos vemos hasta mañana. Donde mañana les voy a mostrar cómo luce el Homero con el traje del simbiote, ¿ok? Así que, bueno. Eso es lo que tiene de gracioso Homero. Que le puedes poner todos los trajes, ¿verdad? Y tenemos, así como jugando, muchas, muchas versiones de Homero. Muchísimas. Así que ahora me despido. Cuídense mucho. Que descansen y que verban bien. Y nos vemos mañana. Mañana subo el video de las cámaras de fusiones. Ya lo tengo editado. Solo falta subirlo y crear la miniatura. Y también mañana subo la pelea de Menon, ¿ok? Para que lo vean en HD y todo eso. Cuídense, amigos. Nos vemos. Hasta mañana.